Tremenda irresponsabilidad asumir un gobierno sin tener la capacidad, María Fernanda Cabal al presidente Petro. Luego de que el fiscal general de la nación Francisco Barbosa destapara un escándalo de grandes proporciones, asegurando que retornaron las chuzadas ilegales a Colombia, las reacciones no se han detenido. El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales aseguró que ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas en relación con las chuzadas a las que hizo referencia el ente acusador y cuya víctima fue Marel Vismesa, extinjera del hijo de Laura Sarabia. Además, el mandatario sostuvo que acusar a su gobierno de estar detrás de estas actuaciones no tiene sentido alguno. Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaño y responsabilidad, apostilló el mandatario. Las explicaciones del jefe de estado no han sido suficientes para sus críticos. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó al trino del Petro y anotó fuertes comentarios. Los que chuzaron y violaron los derechos de la señora Marel Vismesa fueron ustedes, pero salen a decir que los irresponsables son otros, expresó la congresista del Centro Democrático. Vale recordar que María Fernanda Cabal ha sido una de las más perras opositoras al gobierno de Gustavo Petro, de manera que el escándalo de las chuzadas configura un nuevo agravante para su extensa lista. Tremenda responsabilidad asumir un gobierno sin tener la capacidad de manejarlo, sentenció la senadora.